DASH Hola, ¿has oído hablar de Dash? Dash es efectivo digital, dinero usado a través de una red extremadamente segura, open source, peer-to-peer, como Bitcoin, pero diferente de Bitcoin. Dash es realmente la primera forma de dinero efectivo digital, que funciona como dinero efectivo físico. Con Dash, tu dinero no está guardado en un banco, eres tú el que posee tu dinero de una manera fácil y segura, manteniendo el control total. Esto significa que tienes completa privacidad para tus compras y tus compraventas no pueden ser controladas por ninguna organización o terceras. O sea, tu información es privada. Otro gran beneficio es que los pagos son instantáneos, sin esperas ni retrasos. El dinero cambia de mano enseguida, como cuando compras y pagas en efectivo, porque Dash es realmente fungible, la primera forma real de dinero efectivo digital. Esto significa que Dash es privado, instantáneo y seguro. Con Dash, las comisiones son extremadamente bajas o incluso inexistentes. Ningún banco está involucrado haciéndote pagar por guardar o usar tu dinero. Es decir, tú tienes el poder. Todos pueden usar Dash en todo el mundo y a cualquier hora. Tan solo descarga gratuitamente la cartera y empieza a usarla. Puedes comprar bienes y servicios, contribuir a proyectos o hacer caridad. Enviar dinero a amigos y familia y todo sin límites. Y esto es solo el comienzo. Dash es dinero efectivo digital. Si quieres saber más sobre cómo Dash está construyendo el futuro del dinero,